¿Te olvidé de ayer? Sí. ¿De ayer fue así? ¿Y qué los ganas de ahorita? A prender un poco más de pastel. A hacer los tamales. Ah, hoy los tamales. Un pastel chocuano. Ah, un pastel. Ah, no los tamales. No, que un pastel. Ah, ya cerramos. Entonces hoy 18 de septiembre, ¿cuál es el menú? Pastel chocuano. ¿Pastel chocuano? Pastel chocuano. Gastronomía de cena de Siloé. Este, si no es Siloé, no es Siloé, no es Siloé, no es Siloé. ¿Pastel chocuano? ¿Pastel chocuano? No, que con eso. Esto sería 4 mil pesos por plato. ¿Qué es 4 mil pesos por plato? ¿La candela? ¿No hay bandera, es candela? ¿Algo lo único de ahí? Sí, por lo mismo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.